Hola, mi nombre es José Javi Ferrer, soy director de videos musicales. Y lo más que me apasiona en esto de la música es que siempre que yo escucho música me pienso como una película, pienso ya el video, pienso todo. Y la otra parte triste es que a veces hay videos que no me caen a mí y hay videos que ya yo le tengo todo el libreto. Pero así es como es la música y el negocio. Yo comencé el mundo de videoclip, comencé a hacerlo desde 2005. Yo estaba en la universidad, era todavía un niño en la universidad, como se dice, y empecé a trabajar por, empecé a trabajar a una pizzería y a guardar dinero porque la primera cámara que yo compré costaba sobre 3 mil dólares. Y yo tenía un amigo que se llama Maki, del dúo Javi Maki, que me lo presentó Jai, que es otro productor. Y el día que yo compré la cámara, que ahorré el dinero y todo, le pregunté si me deja hacerle un videoclip gratis. Y Maki siempre ha sido una persona muy creativa y me dejó hacerlo. El hermano de Lennox de momento me contrata, el primero que me da una plata pequeña, ¿me entiendes? Para aquel tiempo, pero para mí era mucho. Hicimos como 6 videoclips y ahí comenzó todo, hasta que me llaman para un video que se llama Sensación del Bloque, que ese fue como que el que explotó mi carrera. De vez en cuando. Yo he trabajado en esta industria, gracias a Dios, con, se puede decir, el 95% de los artistas del género urbano. Daddy Yankee, a recientemente Maluma, Don Omar trabajé una vez con él, Jay Álvarez. Son tantos nombres que ahora mismo, los nuevos, claro, Brian Myers, Mikey Woods, Osuna, todas esas personas, ¿me entiendes? Viveraste Gringo. Gracias a Dios he estado muy bendecido con eso. No he tenido ninguna controversia con ninguno y he podido trabajar con todos. Mi preferido, recientemente el de 4 Babies fue un hit. Controversial, que eso fue gracias a la persona que hizo esa controversia. Se lo agradezco y espero que en todos mis videos lo haga y la quiero mucho. El amante de Daddy Yankee con Jay Álvarez me encanta. Es uno de mis preferidos. ¿Qué tengo que hacer? Que quedó video del verano en HTV y tengo demasiados videos que no sé cuál sería mi preferido. La verdad que yo pienso que si tú lo haces con pasión y no todo el dinero. Yo todavía hasta el día de hoy hago cosas sin dinero. O sea, las hago porque me encantan.